Música La avenida 45A en el barrio Niquí Acamacol recibió con alegría al equipo de producción del canal TVN y de Cablebello Televisión en el concurso La Cuadra Mejor Iluminada 2013. La unión entre vecinos hizo la fuerza para que la 45A participara este año. Música Los niños de esta cuadra ubicada en Niquí Acamacol están seguros de que este 27 de diciembre serán la cuadra mejor iluminada. Música Aparte de concursar en la cuadra mejor iluminada en la 45A los vecinos tienen otro concurso que premia la casa más decorada en Navidad. Música Cablebello Televisión y el canal TVN finalizaron sus recorridos por todo el municipio de Bello. En busca de la cuadra mejor iluminada. La próxima semana se conocerá la cuadra ganadora que será premiada el próximo 27 de diciembre. Música